Hola que están amigos de Cienas y Ciencias de Quisarrio y estamos directamente desde el Exo Mato de los Pirones, en el Exo Mato de los Pirones, en el Exo Mato de los Pirones, para seleccionar a la chica Mato de los Pirones de Alonso. Todos, todos, todos los que están aquí en el centro de la gato de puerto, Póngale, ¿quién será? Jamón, Jamón, Colombia, por acá, por allá, favorita. ¿Quién? Brasil, Guadaluriana, Caena, Guadaluriana, Brasil también, por acá y por allá, ¿qué dice? La 1, Alejandra, ¿qué es? ¿Qué más? La 1, Alejandra, en Ohio, Estados Unidos, esta unidad de todo terreno, tiene la inspección suficientemente amplia como para, no sé, dunas, ríos, blanco, mango, la unidad no se queda. ¿Cuáles son los más vendidos? El XP900, que es de 900 centímetros cúbicos, dos cilindros, tiene 57 caballos de competencia, y es dos plazas para uso deportivo y más que nada para competencia. En el caso de la Cuatrimoto, es una 850, tiene un precio de 14.641 dólares, y es touring para dos pasajeros con tracción 4x4. Y en cuanto a las de dos ruedas, tenemos el estilo chopper, es una marca que está compitiendo con Harley, muy fuerte. Tenemos cilindrajes grandes, 1631 centímetros cuadrados, circuitos de potencia de cilindraje, y la 1.734 cilindrajes grandes. El estilo es chopper. Y bueno, tenemos varios modelos personalizados, en colores negros, que se caracteriza la Pola Ori, por ser color negro, cualquiera de nuestros modelos. El precio varía desde 15.000 dólares, hasta 24.500 dólares. Bueno, estamos aquí en la Exo Moto 2011, máquinas, motores, chicas, motofestos. Nosotros estamos aquí haciendo la cobertura completa de todo lo que es el evento. Estamos en el tercer día, y también hay en las ciencias de Acrobatia, Oscar Bikers, Alex Flores, para todas las personas que les encanta el mundo de motociclismo, invitamos a más que nadie, que no pudieron participar, todavía no hayan o domingo, que viene a la Exo Moto, pero las personas que no pudieron participar, también lo pueden ver en hotmoto.tv, www.hotmoto.tv Para las personas que no pudieron participar, presenten la Exo Moto, se perdieron porque es muy maravilla, hay de todo. Buenas marcas, buenos precios, y qué más, clicas también. Hay también muchas personalidades del mundo del motociclismo, para las personas que les encanta el motociclismo, necesitamos más que nadie que venga a la Exo Moto. Es más, no tenemos nada más de la fecha de ahora. En noviembre se va a recibir la Exo Moto, porque tenemos un sucesso en la gran Exo, claro, que hay que recibir. Bueno, para todos aquellos que quieran seguir, ya saben, el video de los hotmoto que se puede ver, ustedes pueden venir, y les mando un gran beso para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!